En este video te enseñaré cómo ocultar chats en Instagram. Primero debes fijarte que la aplicación esté actualizada entrando a la tienda de aplicaciones y buscando Instagram. Una vez hecho esto, abrimos la aplicación de Instagram. Cuando estemos aquí, si nos dirigimos a los chats arriba a la derecha, mantenemos presionado sobre alguna conversación y veremos que no hay ninguna opción. Pero esto se puede solucionar muy fácilmente. Regresamos atrás. Vamos a nuestro perfil abajo a la derecha. Aquí presionamos sobre las tres líneas de arriba a la derecha. Luego, configuración y privacidad. Cuando llegamos aquí, presionamos sobre la barra de búsqueda y buscamos tipo. Ahora, elegimos la opción tipo de cuenta y herramientas. Aquí deberemos seleccionar cambiar a cuenta profesional. Esto es muy importante para tener las opciones que requerimos. Ponemos continuar varias veces. Seleccionamos alguna categoría. Ponemos siguiente nuevamente. Desactivamos esta opción y ponemos siguiente. Aquí ponemos ahora no. Cerramos esto. Y volvemos atrás. Ahora, si vamos a nuestros mensajes arriba a la derecha, mantenemos presionado sobre la conversación que queremos ocultar y ponemos mover a general. Veremos que la conversación se ha ocultado, pero no la hemos borrado. Si vamos a donde dice general, encontraremos aquí esa conversación. Si queremos volver a enviarla a principal, simplemente mantenemos presionado y ponemos mover a principal. Y la encontraremos allí. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. No olvides darle me gusta. ¡Gracias! Gracias.